Mensaje del Presidente de la Cámara Municipal de Mariño, José Gregorio Gómez. Que Dios bendiga los hogares de todos los venezolanos, en especial nuestros polamarense. Festejemos esta fecha tan especial, donde más que adornar, debemos celebrar el nacimiento del Hijo de nuestro Creador, con humildad, con amor, con bondad y solidaridad, pese a las dificultades que estamos atravesando en estos momentos. Les aseguro que el próximo año seguiremos trabajando por el bienestar y el fortalecimiento de nuestras comunidades, con este mismo amor y con más ímpetu por lograrlo. Feliz Navidad y próspero año 2017. Les desea su servidor y toda su familia.